Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a jugar este easy demo llamado The Colossus Y pues bueno, eso, yo que sé, vamos a jugarlo primero en práctica, ¿vale? O sea, acabo de hacer una práctica, pero la voy a hacer grabada porque la costumbre, ¿no? Y así pues mecanizo un poco más Vale, esto es muy fácil este demo, solo que el boss fight a veces pues no te acuerdas o cosas así Pero esta primera balda es muy fácil Yo voy a coger el camino del Bad Ending porque no me voy a complicar la vida de la verdad Así que venga Vale Sigue muy bien, vale Primero es por arriba Vale, pero Vale, ahora, ahora, ahora Tap to release, ahora es esto aquí Joder Espérate No, espérate Vale Hacemos todo esto Vamos con esto Para arriba, para abajo, para arriba Y esto, ¿cómo es? Vale, más o menos Esto ya Es darle Que seguramente falle aquí ¿Ves? 98% Vale Vale Voy a fallar seguro, pero bueno Otra vez Vale Ahora sí Vamos a empezar De color de sus dos De Manix Este demo me encanta, no sé por qué El 4 No sé de qué es Vale Será de otro nivel, ¿no? Suyo o algo Vale, se me ha bubeado la araña En los ojos, mirad Venga Vale Siempre me estampo ahí, no sé por qué Sí, muy bien Sí, muy bien El Mega Rackuazo, tío Es increíble Este Creo que está basado en un Pokémon de Pokémon Uranium Y Dragarium, creo que se llamaba Pero bueno El Boss Fight Vale ¿Esto cómo es? No, tío, tío, tío Tengo tres llaves de Monkid Vale, 74 Perfecto Vamos bien Venga Vale Vamos concentrando Let's go Siempre mora ahí, tío No No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Hay una garra ahí Tío ¡Chos! ¡Chos! ¡Un nuevo voz de Compitiment! ¡Suscríbete al canal! He hecho el Bad Ending, ya lo sé, pero me la suda. Así que, pues, nada. No sé. Vale, voy a poner... Amazing Level. Y le voy a poner un 100%. Pues vale. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta aquí Stacy Demon. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!